Estamos en el Club de Pesca, la sacoyarada entrega de premios del torneo por el ranking anual de embarcado de Costa y la General. Ahí tenemos a el señor, a él, a Cacho y Yesca, el orador Cachito. Así que bueno, ahí se corrió Carlitos Marrese, hizo un agradecimiento a toda la gente que estaba presente y empieza con el ranking anual de embarcado, el señor de la barría, Carlos Ingrata, tercero, segundo, Matías Alioche Berrea, el subcampeón. Y Natalia que anda de la pesca, bueno, y el campeón Mauricio Iglesias. Muy bien, muy bien para los muchachos. Ahí está posando para el día de la mañana, para Seba Mesquía. Bueno, en el de Costa, el tercer puesto, el último escalón del podio para Ale Chacharita Farsani. Che, está gordo Alejandro, eh, tenés que hacer algún régimen, eh. Armando Estrebu, segundo, el subcampeón de Costa, Armando Estrebu. ¿Y quién es el campeón? Carlos Ingrata, el hombre de Olavarría. Se llevó todo, eh, todo se llevó. Ahí se van a poner para la foto. Se puso también un poco ahí para la foto este Cuque Castelar. Bueno, empezamos con el ranking de la general. Ahí tenemos a Martín Moreno, fue noveno. Pedro Torrontegui, también recibiendo. Pedro Torrontegui, fue décimo y noveno, Martín Moreno. Octavo, Carlitos Marrese. Che, cada vez más blanco el pelo de Carlitos Marrese, hermano. Qué barbaridad. Armando Estrebu, séptimo. Recibe el trofeo. Alejandro Farsani, sexto. Recibe el trofeo en manos de Osobi. Jorge Alberto Angiuli, el quinto lugar, 309 puntos. Matías Alecheverría, cuarto, 318 puntos. Estamos hablando de la general del año. Vamos con Gustavo Otomanovic, tercero, con 348 puntos. Muy bien, para Gustavito. Cuque Castelar le entrega a Carlos Ingrata, el subcampeón del año, 357 puntos. Y ahora nos vamos al campeón del año, al presidente del club, el Cachi. Le hizo entrega del premio Mauricio Iglesias, 366 puntos. Muy bien, ahí es la foto. Cuando le entregaron a Pedro Torrontegui la pieza mayor. La pieza mayor, Pedro Torrontegui. Ahí se decía, bueno, después tenemos la Copa Challenger Swiss, el torneo aniversario, Ángel Lucero. Che, qué linda copa. Después a Carlos Ingrata. Carlos Ingrata, ¿no? Ingrata, ¿cómo era? Sí, ¿no? Le entregaron también un torneo Challenger, lo mismo que a... Se le cayó el pescador. Estaba arriba, lo tienen que pegar. Que lo dejó Mauricio ahí. También... Hicieron entrega, le entrega a Martín Moreno, de no ganadores, y también el debutante de más diez.